Se diligenciaron un total de 13 allanamientos a partir de las 8 de la mañana, una investigación que realizó la Comisaría Tercera juntamente con la Brigada de Investigaciones Local por algunos hechos de abigeato que se han venido suscitando en el transcurso del año, denunciados hace alrededor de 15 días, a partir de que vecinos ganaderos que tienen sus campos sobre ruta provincial número 1, en jurisdicción de la Unidad Regional como así también en jurisdicción de la Comisaría de Rawson, han detectado la faltante e importante cantidad de animales ovinos, a partir de ahí, de la investigación que realizó la Brigada de Investigaciones juntamente con la Comisaría Tercera, se hicieron estos allanamientos en varios domicilios, todos en el ámbito urbano de la ciudad y con el secuestro de carne, ovina, armas de fuego, armas largas, equipos de comunicaciones, HT, algunos aparatos telefónicos, también se han encontrado dos animales guanacos, crías, así que en este caso, vivas, así que en este caso se puso en conocimiento a las autoridades de fauna de la provincia, quienes realizaron el rescate de estas especies para darles el tratamiento que corresponde y devolverlas a su hábitat natural. Bueno, todos los elementos se han puesto a disposición de la justicia, la investigación va a continuar, son varias las personas a las que se les ha allanado, así que bueno, a partir de ahora, con los elementos que hay, se tomarán las medidas judiciales que correspondan. Bueno, en el caso de estos 13 allanamientos, se trata de varias personas, en principio 6 personas involucradas, y se está evaluando si se trata de una organización dedicada a, además de la sustracción de los animales, bueno, todo el proceso posterior de faena y venta clandestina de carne.